Yo soy Olivia de Rojas y estudio en las Concepcionistas. Yo soy Blanca González y estudio en el Andrés Laguna. Yo al principio no me esperaba que fuese tanto tiempo, pensaba que íbamos a volver a las aulas y también los profesores lo decían mucho, tipo, pues lo iban alargando después de Semana Santa, pues una semana más y claro, yo ya hubo un momento que pensaba que no íbamos a volver y punto. Entonces, pues como que al principio tomaron unas medidas a corto plazo, tipo, vamos viendo el temario más lento para que no os presionéis y luego cuando se dieron cuenta, tarde, pero porque nadie lo sabía, que no íbamos a volver a las aulas, ya tomaron medidas a largo plazo, a decir, pues hay que adaptarse a esto sí o sí. Y ya pues fue un poco tarde, entonces las últimas semanas ha sido un poco todo el temario de golpe, pero en principio más o menos se adaptaron bien porque los profesores han mostrado, pues, la mayoría muy abiertos a no juzgar si no nos conectábamos a clase porque, no sé, es distinta la situación y también entendían que cada uno lleva su ritmo y no todo el mundo tiene los mismos medios. Eso sí que a veces hubo alguna discusión o algo porque, o sea, igual no toda una familia tiene 5 ordenadores, es que no es lo normal y, claro, eso pues hay que entenderlo y yo a veces no puedo conectar y otras veces no. No tengo clase, estoy en segundo de bachillerato, tengo que hacer la selectividad, ¿qué hago? O sea, yo no sabía qué hacer y al principio sí que es verdad que se lleva un poco mal, pero luego, yo que sé, los profesores más o menos, la mayoría, te van ayudando y te van guiando, pero bueno, yo que sé, hay de todo. Por ejemplo, hay profesores que yo que sé, sí que es verdad que yo he necesitado un poco más de ayuda respecto a algunas asignaturas y a algunos profesores que no nos han dado esa ayuda, pero bueno, en general los profesores nos han ayudado. Yo creo que, bueno, más o menos a nuestra edad, pues todos nos adaptábamos bien, los alumnos, y nos ayudábamos, pues para pasarte los apuntes. A mí eso es una cosa que he sacado en beneficio del confinamiento, que creo que ha habido más compañerismo porque era más comprensión. Antes igual alguien te pasaba los apuntes por decir, no has estado atento en clase y te sentaba mal, pero era una realidad a veces. Pero en cambio ahora, pues todo el mundo intentaba apoyarnos y los apuntes que sacásemos los sacábamos entre todos, porque se te va la conexión, no te puedes conectar. Yo qué sé, yo a veces me dejaba el ordenador mi madre y ya necesitaba para trabajar. Y claro, bueno, pues en ese sentido, ¿ha habido injusticias? Pues al principio un poco, pero después la Junta también proporcionó tablets y puso wifi en algunas casas un poco tarde. Llegaron un poco tarde las medias, pero han llegado. O sea, yo en mi caso sí que ha ido bien, solo que ahora nos ha pillado el toro un poquillo, la verdad, con el temario. Porque es mucho temario y a mí me hubiese gustado o me hubiese visto una buena medida reducir el temario para ser tibia. Porque hay opcionalidad, o sea, para que sea un poco más sencillo, pero el temario sigue siendo muchísimo. Y aunque nos hayan dado más tiempo, no tienes la misma gestión. Porque ahora te gestionas tú solo, todo. Es que yo creo que nadie estaba preparado para lo que ha venido, o sea, me refiero. Ni alumnos, ni profesores, ni nadie. O sea, y ahora mismo van a reacondicionar los institutos para volver a clase y yo creo que nadie está preparado para lo que se viene. O sea, hay mucha gente que le da miedo y hay gente que, yo qué sé, sabes, que yo entiendo que no vaya. Y no creo que la dirección del instituto, o sea, se están preparando, sí, pero no creo que estuviesen preparados para reacondicionar las clases frente a una pandemia. O sea, a mí es que me parece una situación bastante complicada. Sí, yo pienso igual. Pero bueno, yo al menos en mi instituto sí que se han adaptado bastante bien a los medios. También los profesores, hay algunos que se han tenido que comprar ordenadores. Porque no es lo mismo dar un temario de historia que igual me pasan los apuntes si lo vamos leyendo juntos o lo leo yo en mi casa y luego nos conectamos a una videollamada una vez a la semana y resolvemos dudas de si no he entendido lo que he leído. Pero un temario de matemáticas, de segundo de bachillerato, pues un poco complicado. Porque no te enteras, se te corta la conexión y estás en el final del problema, ya no te has perdido la resolución. Yo, que voy por ciencias, ha sido la peor parte, la verdad. Porque la asignatura de así, te perdías un momento y ya no había forma, la verdad. Pero bueno, sí, los profesores, yo sí que han puesto su parte un poco para adaptarse, pero es lo que dice Blanca, que es que nadie se lo esperaba. O sea, nadie se lo esperaba y hay algunos que han dicho, bueno, yo no tengo que hacer la asertividad, sois vosotros. Y digo, bueno, ya, pero vosotros tendríais que guiarnos más o estar preocupados, no mostrar desinterés. Porque yo, eso sí que me ha dolido. Ver desinterés de decir, el problema es vuestro o se la apañáis a la asertividad. Digo, no, el problema debería ser nuestro, la verdad. Eso yo creo que siempre todas las promociones que hacemos la EBAU lo llevamos fatal. Porque a mí no me parece justo que, por ejemplo, la EBAU de Castilla y León se supone que es la más difícil de todo el país. Y a mí no me parece justo que una Andalucía pues tenga la EBAU más fácil, porque yo aquí me estoy currándomelo. Y, por ejemplo, Historia de España, ¿cuántos estándares tenemos? ¿67 o así? Sí, bueno, los estándares son como unas cronologías, tipo, de los sucesos que pasaron en 1492, mismamente. Y nosotros estudiamos de la prehistoria hasta... Hasta la transición. La transición a la democracia, o sea, muchísimo. En cambio ellos estudian, me parece, solo el siglo XX, parte del XIX. Entonces, pues, bueno. Y luego eso a la hora de acceder a la universidad, las plazas y demás, pues yo qué sé, sabes. A lo mejor a ti no te ha dado la nota, porque la EBAU ha sido un poco más difícil. A lo mejor viene otra de Andalucía y se te mete delante. Sí. Sobre todo porque no tenemos las mismas opciones para las mismas universidades. O sea, yo hago un examen más difícil para acceder a la misma universidad que tú. Entonces, es evidente que no son las mismas condiciones. Pero ni en una pandemia, ni en la promoción del año pasado. O sea, esa medida, pues bueno, es una lucha que tenemos todas las generaciones. Y un año más, pues no la comemos, la verdad. Yo al principio, yo es que lo que he dicho ella al principio. Yo pensaba que esto era cosa de nada, de quince días. O sea, ¿cuándo hemos estado en casa? Dos meses y medio. Yo eso no me lo esperaba para nada. Y yo tenía acogida las entradas para un festival, la graduación. O sea, estábamos súper ilusionados. Pero bueno, a ver. A mí lo del festival, pues tampoco es una cosa que me preocupe lo de las vacaciones de verano. O sea, sí te preocupa porque claro, pues yo qué sé, es el año. Pero yo qué sé, que creo que hay cosas más importantes. Yo, bueno, estoy con Blanca. A mí una cosa que me ha dado pena, sobre todo ha sido la graduación. Porque era una cosa de este año. Y sobre todo que es un cambio de ciclo y que cambias de etapa. Y a mí me gustaría pues ir ahí con mi vestido y sentirme orgullosa de mí misma. Y celebrarlo como la gente que quiero. En cambio, pues bueno, el festival y los viajes en verano, pues me da mucha pena. Pero también es una cosa que pienso que se puede trasladar el año que viene. En cambio, la graduación no. O sea, más o menos, que me sigue dando mucha lástima. No puedo hacerlo este año, pero sobre todo la graduación. Y bueno, ella hacía el discurso de la graduación de su año. Y se pasaba todo el día hablándolo. Y yo entiendo pues la pena que supone que estabas ilusionado por hacer algo que es muy tuyo. Es muy de tu graduación y que lo vas a disfrutar en ese momento. ¡Gracias!